Bienvenidos al capítulo 50 de los comentaristas. Hoy estamos martes 19 de julio del 2022. Hace unos momentos se reunió el gobernador de Quintana Roo con la gobernadora electa. Ya están checando los detalles para la entrega-recepción. Además, la alcaldesa sustituta en Cancún, Quintana Roo, ya visitó los lugares de las posibles vías alternas ahora que está en remodelación de la Colosio. Este y otros temas más interesantes estaremos tocando con mi compañero Martín Vázquez de la revista Contacto Policiaco. Efectivamente, mi estimado Masté, estimado auditorio, hoy es el primer día que estamos transmitiendo en vivo en este horario y este es el horario que vamos a empezar a transmitir los martes y los días jueves. En el tema de la entrega-recepción, pues he recorrido la ciudad y nos hemos dado cuenta que en las dependencias de gobierno estatal ya empiezan a sacar las cajitas, empiezan a sacar los archivos de una manera discreta, ¿no? Entre cajitas por cajita la van subiendo al vehículo. Por ejemplo, en Ciafriplan, aquí está enfrente de bomberos por la Tulum. Bueno, pues ahí ya van sacando los archivos. Vamos a llamarle el tráfico hormiga. Sí, claro. Uno por uno porque ahora no entiendo por qué lo sacan si se supone que se entrega la recepción. Hay transparencia. Hay transparencia. Enrique, la ruta de transición. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, ya. Buenas tardes. Acostumbrado a la mañana. Sí, mira, ya comienzan los trabajos de la entrega-recepción. Hay que ver qué va a pasar en seguridad pública, hay que ver quiénes son los que reciban la diferente dependencia. Pero también ya comienzan los trabajos igual de la presidenta interina, Anapati Peralta, que no solamente está ahorita recorriendo las vialidades donde van a comenzar las obras, sino también está recorriendo en las mañanas los trabajos de la dirección de servicios públicos municipales, supervisando ahora sí la limpieza del municipio. Y esperemos que en esta administración que va encabezada Anapati Peralta, puso que sea que nos pinten las calles. Ah, sí. Que la tenemos toda despintada. Recordemos que se dice y se comenta hasta el momento que es muy posible que asuma a Pati Peralta el 15 a mediados de agosto, más o menos, se dice. Además que es posible que retorne Mara les ama solamente para hacer una sesión de cabildo, darle las gracias a todos los que trabajaron por él a lo largo de cuatro años y luego dejarla. Es por eso que metió otra licencia la gobernadora electa, ¿no? Para regresar y poder darle las gracias. Las gracias más, para decirle a su gente, ¿no? Porque seguramente igual muchos de los personajes que están trabajando en la actualidad se van a ir a trabajar con ella porque ya los conoce, sabe de sus capacidades de cada uno de los... Sobre todo la confianza que puede haber en cada funcionario que se le deposite porque sabe que van a hacer bien las cosas, sabe que no van a titubear para cumplir con un mandato más que nada para cumplirle al ciudadano, ¿no? Porque si usted, por ejemplo, llega y solicita un trámite que se lo están haciendo muy burocrático, cuando realmente pueden hacer trámites con dos, tres documentos, los más importantes, y puede avanzar. Entonces, ¿qué hacen? Enrique es gente de confianza de la gobernadora electa, de la que va a estar en funciones, le da esa la comisión y Enrique sabe cómo hacerlo porque ya estuvo trabajando ahí, ya conoce el teje y maneje de cómo atender al ciudadano y darle una solución rápida. Yo creo que sería una buena opción que la gobernadora electa hoy se llevara parte de ese equipo para que le ayudara muchísimo en lo que hay. Claro que no puede llegar ella y decir, tú ya no sirves aquí en el gobierno de Estado porque eres de la otra administración, ¿no? Porque hay gente sindicalizada, aparte de eso hay gente que también es valiosa y que saben aportar. También hay mañosos que esos son los que deben de tenerlos con pinzas en un dado momento fuera. Debe prevalecer de que la experiencia, la honestidad y no el amiguismo en los casos. Así es, mira, hay muchos funcionarios como dice Martín que han demostrado que realmente están comprometidos y llegan a servir y hay otros que llegan a servirse. Lo que sí hay que tener cuidado y la gobernadora electa tiene que tener cuidado porque hay rumores de un cierto grupo de prillistas que están buscando hueso y muchos de ellos hay que sacarles municipales que en sus administraciones fueron tachadas de corrupción. Hoy en día están acercándose a Mara Lezama, la gobernadora electa, para ver que si les toca un huesito o algo ahí a ellos y seguir viviendo del presupuesto. Dicen que es un error vivir fuera del presupuesto. Sí, sí. Bueno, no me consta porque realmente ya nosotros estamos dedicados a otras actividades a informarles a usted. El presupuesto queda por otro lado. No es el único balance que hago todos los días, pues son de mis ventas de tortas y aguas que tenemos por allá. Pero, pues, lo demás... Aparte que hay que madrugar todos los benditos días. A las cinco de la mañana, todos los días. Imagínate, porque es importante, digo que hoy inicia ya formalmente el gobernador de a conocer a través de sus redes sociales que se reunió con la gobernadora electa Mara Lezama para iniciar ya para ponerse por los pormenores del proceso de entrega y recepción, que se hacen importantes. Ya han dado a conocer que va a estar Cristina... Torres. Cristina Torres, va a estar una diputada federal. La del Verde, la que está en el sur. Sí. Y otros personajes importantes. Ya por parte del gobierno, pues, ya veremos a quién expone. Exactamente. ¿Quiénes van a recibir y quiénes van a entregar por parte del gobierno del estado, no? Exactamente. Hoy estamos a 19 de junio, julio, julio, julio. Agosto, septiembre, 25 de septiembre ya entrega el poder. Sí, pero antes del 9 de septiembre, que es el día de mi cumpleaños precisamente, tiene que dar su último informe el gobernador. Exacto, su sexto informe del gobierno. Y el 3 de septiembre asume la decimoséptima legislatura en Quintana Roo. Exacto. Él tiene que ir a recibir. Exactamente. Entonces, este, la décima secta, ¿no? Séptima. Séptima, séptima legislatura es la que va a venir y esperemos y la verdad, tengo, yo tengo fincada mi confianza en que estos jóvenes que van a ocupar este, el cargo de diputado y que nos van a representar, porque ellos son quienes nos representan, nosotros le dimos la confianza al votar por ellos. Ojalá, y ahora sí, de veras se sienta, que cada uno de ellos vengan a legislar, no vengan a alzar el dedo por una cantidad de dinero nada más. Tienen el voto, tienen la confianza, ojalá y no defrauden al Estado de Quintana Roo, porque Quintana Roo no merece gentes vividores del sistema de la política que nada más vienen a alzar el dedo. Y voy a dar un nombre, este, este muchacho del PT, el señor este, ¿cómo se llama? Villatoro. Hernán Villatoro. Martínez Villatoro. Que por años, que por años, diputado pluriminal, pluriminal, todavía es diputado. Pero que me diga una sola gestión que haya hecho, o que le filó, o que se le va a recordar, la historia lo va a recordar como el bigote, el bigote es vividor de la política. Y Villatoro tiene, ya un paso ya muy marcado, ha repetido como diputado, no ha hecho nada, hay una acusación de una periodista. En Bacalar se hace un caso. En Bacalar, la invita a él, se la lleva con engaños, diciendo que va a ser su jefa de prensa, y la lleva a una casa de Bacalar, e intenta o abusa de ella, no tengo muy bien el dato. Bueno, la reportera, que no voy a decir su nombre por respeto a ella, yo platicé con ella y me dijo que efectivamente sí se dio la violación. Y es por eso que existe una carpeta en la Fiscalía General del Estado. Y está durmiendo. Y ahí está la carpeta, ahora que el señor ya no va a ser diputado. Y aparte lo han hecho en un lado del PT. No, y vamos a ver si esa carpeta, si realmente la autoridad viene a meter orden dentro del sistema de impartición de justicia, o va a ser más de lo mismo, porque esas carpetas que son delitos graves, que se siguen por oficio, no deben de dormir. Deben de aplicarse y se debe de aplicar la ley, sea quien sea. El presidente de la República Mexicana dice, su eslogan de él, y siempre lo dice, nadie está por encima de la ley. Es correcto. ¿Y esas denuncias no tienen vigencia? No. Son delitos graves, delitos graves que no prescribe, no prescriben esos delitos, continúan, siempre y cuando también la parte afectada, la víctima en este caso, venga y haga un movimiento en la carpeta y le pida a la fiscal, en este caso, general de aquí en Cancún, Guadalupe de Pinzón. Es que esa fiscalía es independiente, pero sí pertenece a la fiscalía general del estado, pero se maneja independiente. Es una autonomía que tienen. Hay varias fiscalías que tienen autonomía. Entonces, una de ellas es precisamente la mesa de delitos sexuales. Ah. Los delitos son... El que entra ahí porque ya es un delito grave. Bueno, lo importante es que se termine la impunidad de este tipo de gente, de vividores, como el tema de las casitas. Igual. Que es un tema que fue en la administración, comienza en la administración de Remberto Estrada y concluye en la administración de Paul Carrillo de Cáceres, donde a través del pretexto del pago de impuesto perdial o cualquier otro detallito, pues iban y desalojaban a las gentes ilegalmente de sus propiedades y luego la misma gente las mataba. Es correcto. Y pues no ha habido una investigación tampoco a fondo de eso. Bueno, el caso de corrupción de Isla Mujeres, donde un joven presidente municipal llamado, creo que Juan Carrillo, que echó a perder el apellido porque el abuelo y el padre venían y hacían gente reconocida en el ámbito político y social como gente comprometida y gente entregada y gente honesta, pues el nieto salió siendo, ahora sí, el fracaso de la familia, llenó y contaminó la isla, hizo, creó un basurero al aire abierto con vista al mar, porque creía que la basura también se asoleara y que la basura se levantara con la vista al mar. No, y acabó con la isla. Y no solamente Isla Mujeres, sino también la zona continental de la isla, donde hicieron negocios sus amigos con terrenos y todo. Y curiosamente, pues en ese reparto de terreno aparece el nombre de Juan Carrillo. ¡Qué raro! Amigo de él y de muchos políticos de Benito Juárez. Apenas tuve la oportunidad el domingo de recorrer la isla y reconocer y ver los trabajos que ha hecho la actual presidenta municipal, Atenea Gómez Ricalde. Por cierto que hoy dio a conocer que ya no tiene COVID. No tiene COVID, pero imagínate. Ya se da la libro, dice. Sí, hay un laboratorio, así lo determina, que salió negativo. Y ella en su cuenta de Facebook dice que, bueno, pues va a continuar quizás mejor, más de lo que lo estaba haciendo, lo estaba haciendo un 100%. La isla se ve muy limpia, las playas se ven muy limpias. Constantemente ella está activa. Fíjense que es una de las presidentes que madruga. Ella desde muy temprano está trabajando, aprovechando también las postales, tomando las voces y todo. Eso es preciosísimo todo eso. Recordemos que Isla Mujeres es donde pega el primer rayo del sol en todo México. Y también hacer el comentario que nos hicieron una invitación para hacer el programa en Isla, pero el problema de que la caldeza salió positivo con COVID, lo hemos propuesto y esperemos que ya está libre de este virus. No, pero no vamos a esperar un poquito más que madure. No, pero no vamos a hacer que suspendamos el programa de los comentaristas. Pero fíjate que hay una gran diferencia ahorita en Isla Mujeres y Benito Juárez. Algo que como gente de Benito Juárez, gente de Cancún, voy a las playas y encuentran los botes de basura, requiertos de basura, botellas tiradas. En Isla Mujeres no hay eso. Aparte, en las playas, Playa Norte y las demás playas, vi la presencia de la policía turística en la playa metiendo orden y cuidando que la gente no haga esos desmandes que pasan en Benito Juárez. Y sí, hay mucho orden y a mí me dio mucho gusto. Bueno, pero también hay que tomar en cuenta algo muy importantísimo en el tema de la policía. Aunque sea la policía turística, no se pueden meter a las playas. Las playas son federales. Las playas únicamente. Acuérdense que la policía policía es de guardia. Es que la policía mayormente es preventiva. Sí, sí. Entonces lo que hacen es prevenir. Pero ellos deben hacerlo en la banqueta. En la banqueta, porque de la banqueta para acá no lo pueden hacer. Fíjate que yo noté con la gente que estaba alrededor de la playa, que notaba la presencia de la policía. Y decían, una bolsita, vamos a echar la basura en una bolsita y ahí está el contenedor de basura. Está liviana. Está liviana porque dicen, no hay no montar. Que no sería la idea que en Cancún comiencen a montar a la gente que tire la basura. Porque no hay una educación sobre la basura o sobre barrer nuestros frentes, limpiar nuestras casas. Claro. Y eso sí sería algo bueno, poder tener al nuevo presidente municipal. Bueno, se entiende que la policía turística no es una policía que debe de andar todo el tiempo en patrulla. Ah, no, claro. En moto. La patrulla, la policía turística debe andar con silbatos precisamente alrededor de las playas para prevenir cualquier tipo de delito. O detener a las personas que estén infringiendo el reglamento de policía, el reglamento de policía y buen gobierno. Porque mucha gente, como tú le acabas de decir, dale, dale, tiran la basura. O tiran el envase de cristal, se rompe. Quedan ahí, vienen niños, vale, lo pisan, se cortan y ya hay problemas. Bueno, entonces, la policía turística realmente debe de cumplir con esa función para la cual fue creada. Y debe de hablar inglés. Una llamada. Debe de hablar inglés. Es básico. Y te puedo asegurar que vea la zona hotelera. No. Hay problemas en los juzgados. Nada más dicen. Mucho, mucho. No, en los juzgados municipales de la zona hotelera, ningún juez ha dado inglés. No, y aparte, aquí en Benito Juárez tenemos jueces corruptos, jueces con una, no, sin moral para ser los representantes de la ley. Sin vergüenzas cada uno. Sin vergüenzas que hoy en día son jueces puestos por los amiguismos o los parentescos, o sea, los políticos. Que eso se tendría que revisar tanto por la gobernadora electa como por la presidenta interina que va a entrar. Revisar todo eso y cambiar esas jueces que nada más se dedican a robar y a saquear. Es imposible que aquí no veas caminando un solo policía turístico, lo veas en coches con aire descondicionado, bien cómodo, y nada más se dedican a parar carros rentados para bajarles una lana. Y eres rentadora, eres cliente. Yo creo que amigos comentaristas, deberíamos de caminar por la zona hotelera en horas más o menos que está el turismo. El turismo. Y también caminar en horas de playa, porque es la hora que deben estar los policías turísticos. Fíjate, ya me hicieron una invitación para caminar a la isla. Estoy seguro que no vamos a encontrar ningún policía. La gente de prensa de Atenean me hizo una invitación el domingo para caminar a la isla y la caminé y me gustó lo que vi. Que me quedaron ganas de regresar a Isla Mujeres. Excelente. Aparte unas calles preciosas. ¿De cuantos años? Uh, hace años que me iba yo a la isla. Ah, es que me gustó lo que... Sí, no, es que... Aparte, pues no daban las ganas de ir con el corrupto de Juan Carri. Y decía, que va a ir ahí, se está llenando la isla de basura este cuate. Por cierto, Atenean ha estado muy cerca de Morena. Puede dar el volantazo. Podría ser, acuérdate que hoy en día, este, en Morena, no precisamente tienes que afiliar para participar. No, no, no. En Morena, este, puedes participar y aunque no seas miembro, porque... Es una de las que podrían ganar una reelección a la presidencia municipal. Hasta como está trabajando hoy. Muy querida en la isla y la gente habla muy bien de ella, porque reconocen su trabajo. Y eso es bueno para una joven. Eso es bueno para una joven. Es maestra de profesión. Pero también, ¿quién ha sido su maestra? Una gran mujer, como Alicia Ricardo. Sí, por cierto, un gran saludo a la madrina Alicia Ricardo, expresidenta municipal, exdiputada federal. Una gran mujer, tiene una capacidad humana. A mí me tocó ver muchas, muchas cosas. Cuando fue presidenta municipal, me tocó ver cómo ayudaba a la gente. Un problema lo hacía suyo. Y a veces, hasta personalmente, ella iba y solucionaba las cosas. La verdad, mi gran respeto para la licenciada en leyes, porque ya licencié en leyes, y exdiputada federal y expresidenta municipal, Alicia Real, Alicia de Calde, y cuando en sus tiempos de su hermano, cuando estuvo como presidente municipal, y actualmente es directora de Apicro. Sí, casi todo el sexenio ha estado yo, ¿no? Sí, ella es directora de Apicro. No, es una mujer muy reconocida y muy querida, Alicia Ricalde, y una mujer que tiene todavía una vida por delante en el mundo de la política en Quintana Roo. Porque en donde Alicia participa... Es una de las pocas figuras del PAN, ¿no? Son de las que no caducan. Hay algunos que nomás llegan en un... Tienen un puente político, se apagaron y jamás vuelven a resurgir. Por ejemplo, Paul Carrillo llegó presidente municipal, hicieron lo que hicieron en la administración, negocios y todo, y ahorita... Igual que Renberto. Pero dicen que ya andan buscando a Mara para ver si les da una chambita, porque ya se gastaron lo que se llevaron. Y cuál sería inversión en el... Por ejemplo, Renberto tendría que invertir más en sus carros de... Los autobuses. Los autobuses, ¿no? Porque... Por cuidar... Los dos regalos por toda la ciudad. Y eso no los levanta tránsito, ¿por qué será? Algún acuerdo. O ver que se les pongan otras cajitas de seguridad donde se llevan en su lana. ¿Qué ha pasado con las grúas, Martín? Siguen haciendo de las suyas, siguen poniéndole la tarifa. Pero yo no tengo grúas. No, pero maestro, eres periodista. Ah, perdón. Sabes del tema. Bueno, pues... Recordemos que al inicio de la gestión de Mara, si no mal recuerdo, se hizo un tarifario, donde no se iban a perder los abusos. Se cabildió. Donde no se iban a perder los abusos de las grúas, porque cobraban lo que querían. Porque dentro de la ciudad, dentro de la ciudad, se estaba cobrando la cantidad de... Creo que mil quinientos pesos, ¿no? Mil doscientos, algo así. El arrastre de un accidente a un corralón. Si hay que hacer un movimiento extra que tienes que ocupar otras grúas, porque se salió de la carretera, se fue al barranco, etcétera, etcétera. Bueno, ya es otro cobro que te hacen. Pero hoy en día te cobran abanderamiento, te ponen la postura del cono, te ponen el lapicero que usan, te ponen el papel y aparte te ponen el sueldo del empleado. Imagínense, hace unos días en la página de Contacto Policiaco, publicamos la corrupción que está operando en grúas Avimeri, como es el propio Saiden, es el que... Felipe Saiden es el secretario de Seguridad de Medio de Yucatán, es el que está coludido con grúas Avimeri, es el que trae los maletines de dinero para invertir en Cancún. Entonces, aparte de eso, la Guardia Nacional le da todos los servicios que hay en carretera federal, se los proporciona a grúas Avimeri. No le habla a otros que no sea la grúa Avimeri. La policía, la policía, eso estamos hablando de carretera federal. Cuando realmente existen varias grúas y todos tienen derecho a hacer un servicio y además el ciudadano tiene ese derecho de elegir las grúas que ellos quieran, no las grúas que la autoridad les ponga. Eso está muy mal, lo saben ellos como grulleros, lo saben las autoridades, pero nadie hace nada por frenar a ese tipo de personas. Esperemos que a la llegada de la gobernadora Mara Lezama, pues tomen en cuenta todo esto y por parte de Inmovecro, que ya regulen todo esto, le corresponden a los diputados hacer una regularización de las tarifas. El diputado que haga una tarifa adecuada para el pueblo y sea aprobada, ese diputado va a pasar a la historia con laureles, con platos y bondellos y con toda la seguridad se va a reelegir en el próximo deceno. Ahí está, esta, cómo se llama la hija de Erika Castillo, Erika Castillo, Erika Castillo precisamente, que dijo que yo, que esto, que el otro, no hizo nada, no hizo nada sobre los cambios de apoyar a la gente en el transporte, a ver que demuestren en donde está, no lo hizo, lo que hizo es levantar dedos y embolsar dinero y embolsar dinero y embolsar dinero, a eso fueron todos los de la secta legislatura, décima secta legislatura, a eso llegaron, a levantar el dedo nada más, porque no se ve nada. Tienes así, la que entra pobre y sale forrado de dinero. Y dos veces, esto era desde un quinto y desde un sexta legislatura. Y fue solapado mucho por el gobernador. Y quería la tercera. Y quería la tercera. Y quería la tercera. No, fue solapado por el gobernador, Comara no iba a tener esta oportunidad de robarse la lana del Congreso. Ya veremos qué pasa, ya veremos qué pasa. Pues amigos, se cancuchan el Contrapunto Noticias, revista Transición y Contacto Policiaco. Nosotros tenemos una próxima cita el jueves en nuestro nuevo horario, 3 de la tarde. Gracias Quique, gracias Martín. Soy Sergio Masté y estamos pendientes el próximo jueves. Hasta la próxima.